La delegación de tenis de campo de Venezuela ya reconoció la instalación oficial de esta competencia y solo está a la espera de empezar con pie derecho esta 17ª edición bolivariana. Muy bien, las canchas están en muy buen estado, el club realmente muy bien, hasta ahora la atención ha sido muy buena y estamos muy contentos de estar aquí, trabajando duro para tratar de conseguir buenos resultados para nuestro país. Este grupo de la categoría juvenil y junior está dividido por tres damas y cuatro varones, quienes buscarán llegar al podio. No, bueno, bastante contentos, ya estamos aquí adaptándonos al clima, aquí a la tierra, tenemos un equipo de juniors, somos juveniles todos, pero venimos con bastantes expectativas para tratar de hacer lo mejor que podamos esta semana. La delegación de Venezuela fue la primera en llegar a Trujillo y todos muestran mucho compromiso y buen ánimo para este evento. Sí, todos ya jugadores experimentados en torneos ITF, todavía no han incursionado en el profesional prácticamente, o muy poco, pero sí son jugadores que ya tienen mucho tiempo viajando y jugando torneos a nivel internacional de juvenil. Personalmente yo entreno en España, llegué el día viernes pasado porque me llamaron para estos juegos invitados y duré unos días entrenando ya con el equipo y ya estamos aquí todos para entrenar juntos.